¡Hola gente! ¿Cómo están? Oigan, chicos, gente, o sea, se han entregado, se han entregado, se han entregado, se han entregado, se han entregado atrás, como FartyPro, jaja ¿Sabes lo anterior del nuevo juego que salió? Five Nights at Freddy's 4 O sea, ya con el trailer te asusta, o sea, te asusta un poco, un minuto y algo duero, pero... Está bueno, está bueno, porque esta vez no es con cámaras, no es con... No es con cámaras, sino esta vez es con... Es una casa y sos un niño de 11 años que tenés que investir todo Así, una linterna también porque ya está atrapado en tu casa, uno así, solo O sea, está bueno el juego Freddy, Foxy, Bonnie, Chica Y otro que no me gusta, pero bueno, está bueno Y ahora, les voy a mostrar el trailer por internet Miren, ahí está Miren, ahí está Miren, ahí está Miren, ahí está ¡Gracias! 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 ¡Five Night at Freddy's 4, tío! ¡Es de la hostia, tío! ¡Es de la hostia! ¡Es de la puta hostia, tío! ¡O sea! ¡Five Night at Freddy's 4! Como ustedes vieron, es una casa Es una casa, tío O sea, así, viste Vos vas con una lindernita Y te encontras con esos Foxy, Chica, Bonnie Y Freddy, tío Freddy Five Night at Freddy's 4 No sé, capaz que algún día lo juegue Pero no es de canal, eh Si quieren ver que alguien juegue Vayan al canal de Fernanfloo Yo no lo voy a poner acá Como ustedes ven Nunca he visto videos Fernanfloo El Rincón de Giorgio No sé, otros más Si quieren ver Jugar a Five Night at Freddy's de Rubius Me parece, no me acuerdo Pero véanlos Pero véanlos Está muy bueno Y dice que Germán jugó bueno en ese juego Jugar a Germán Ahí jugando Five Night at Freddy's 4 Pero no sé si lo jugó No me acuerdo O sea Bueno gente, este es de octubre Espero que les haya gustado O sea Five Night at Freddy's viejo Oh! Perdón Five Night at Freddy's viejo Cuatro O sea gente, o sea Bueno gente, este es de octubre Bueno, hasta la vista baby A ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver